Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva oportunidad, mi nombre es Ignacio. En esta ocasión les quería presentar el podcast Gigantes de Luz, en el cual es un espacio que cree en donde vamos a compartir temas relacionados a la conciencia a través de experiencias personales, investigaciones, y también vamos a tener en cuenta el estudio de grandes maestros del mundo, grandes personas que dejaron en libros, entrevistas, investigaciones, mucha mucha información de valor, que nos van a hacer llegar a conclusiones más exactas y abstractas, como lo son las energías y todo lo que resuena con el alma. Yo le digo al ser que observa detrás de los ojos. En este podcast lo que vamos a hacer es crear nuevas concepciones acerca de la vida, la cual es nuestra propia conciencia en realidad la que vamos a estar desarrollando, siempre enfocándonos desde el momento presente. Desde ya les agradezco a todos por estar acá y les mando un abrazo grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!